Zambito es un grupo de empresas que proveen servicios ambientales digitalizados para la eficiencia empresarial, con un impacto en toda Latinoamérica. La Metrovía de Guayaquil, con la instalación de estos sistemas de ultrafiltración FMS en sus cuatro estaciones, se posiciona como una empresa líder a nivel latinoamericano, como una pionera en la región en la utilización de un diésel ultralimpo. Los sistemas de ultrafiltración de FMS permiten remover la totalidad de la contaminación del diésel y de esa manera las unidades de la Metrovía emiten menos gases nocivos al ambiente, con un impacto directo en la salud de los habitantes de Guayaquil. La innovación que producen estos sistemas de ultrafiltración ha hecho que la Metrovía se haga merecedora un reconocimiento especial por este hecho. Está demostrado ya que en los pocos meses, ocho meses a la fecha de utilización de estos sistemas de ultrafiltración, ha reducido la emisión de gases nocivos al ambiente.